Música Señores, gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros, como les decía, tengo un reporte de la situación del COVID, voy a mirar, yo mandaba unas gráficas incluso, que van a permitir ver que ustedes puedan apreciar como vamos en esa ruta subiendo en materia de COVID. Lo más preocupante que tenemos en el país es lo referente a las unidades de cuidados intensivos y miren eso, es la curva que estamos registrando, ustedes pueden ver, yo lo voy a explicar así rápidamente. Estos resultados ustedes también los pueden encontrar en mis redes sociales, pero es importante que lo puedan distinguir. Le voy a decir, la raya azul en ese caso lo que significa es positivos, la raya azul. La amarilla, aislamiento hospitalario, la color anaranjado, aislamiento domiciliario, positivos es ese azul que ustedes ven arriba. Entonces, bueno, se están haciendo más pruebas, pero también tenemos un incremento de casos. Eso lo sabemos, que hay mucha gente que puede estar, sobre todo tomando en cuenta que en República Dominicana hay otras gráficas que pueden ir mostrando. Hay personas que están asintomáticas, que es una población joven porque la media de edad, según los datos del Ministerio de Salud Pública, son personas de 38 años de edad o menos. Pero las personas que están falleciendo, las personas que llegan a un nivel de letalidad, superan generalmente los 65 años de edad o tienen otras condiciones de salud de base. Entonces, estamos teniendo un incremento de casos en las unidades de cuidados intensivos. Voy a hablar rápidamente con tres profesionales de la salud. Está la doctora Karen Tamariz, que ustedes la conocen, colaboradora habitual de este programa, farmacéutica. La doctora Tamariz nos ha ayudado mucho, sobre todo al inicio de la pandemia, para entender y comprender los cuidados que había que tener. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Edith. Gracias también al doctor Edgar Mercado. El doctor Mercado es farmacéutico, catedrático universitario, sobre todo ha colaborado mucho en el aspecto de la bioseguridad. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Edith. Buenos días a todos. Y alguien que tiene una profunda relación con lo que está ocurriendo en materia de asistencia es la doctora Ibelice Acosta. Porque Ibelice dirige el área más especializada, digamos, que está cercana en esta pandemia, que son los neumólogos. Esa asociación, esa entidad que agrupa a los neumólogos es la que la doctora Acosta dirige y, por supuesto, que está al día de lo que está pasando, tanto en los centros públicos como privados. Doctora, muy buenos días. Hola, hola, Edith. Hola a todos, ¿todo bien? Si hay a mis amigos, compañeros, hoy en esta mañana contigo, ¿cómo están? Muy bien, doctora. Me gustaría que usted sea la persona que nos ponga al día cómo estamos, en los hospitales públicos, cómo estamos en los centros privados. ¿Cuál es, sobre todo, lo que tenemos por interés más que alarmar es que la población dominicana tenga conocimiento, que nadie ignore lo que tenemos en este momento y las decisiones acertadas para que no empeoremos? Mira, hay una situación que es de todos conocidos en cuanto a la gran actividad que tiene el número de casos que se están notificando cada día en las redes, en los informes oficiales, y que lo estamos viendo en los establecimientos de salud. Es algo que se esperaba, porque nuestro país tuvo una gran oportunidad. Nosotros tuvimos meses para preparar muchas cosas, porque hay que decir que esto es un evento sorpresivo, una epidemia es un evento sorpresivo, a lo cual ningún sistema de salud está realmente preparado, diríamos, en todos los frentes. Pero que en la medida que como sistema de salud somos débiles, vamos a tener mayor infancia. Entonces, nosotros hay muchas cosas que no se hicieron. La epidemia siguió su curso y estamos hoy cosechando la mayoría, en forma negativa, de todas esas acciones que se debieron hacer. Tenemos muchos casos, una concentración de casos aquí en Santo Domingo y en ciudades importantes. Más que nada, vemos esa demanda en esos lugares, porque son los lugares que están en mejor capacidad de dar respuesta. Tú sabes que unidades de terapia intensiva, especialistas, incluso no hay en todas partes. Entonces, tiene mucho que ver con esa movilidad que se da hacia los lugares que están ofreciendo el servicio. Hay algunos lugares que están saturados ya. Hay otros lugares donde el personal sigue haciendo el esfuerzo extraordinario por dar la atención, pero tenemos muchas limitaciones. En un país que no tenemos pruebas, no podemos trabajar con pruebas. Y ustedes me viven hablando de la positividad, de no sé qué. Eso tiene mucha lectura. Hay que hacerle pruebas a todo el mundo. Estamos haciendo pruebas a cuenta gota y a población seleccionada. Entonces, la positividad va a tener que seguir siendo muy alta, pero tampoco sabemos la realidad de lo que tenemos, porque no se están haciendo las pruebas. Con la oportunidad. Entonces, es muy caótica la situación y muy peligrosa. Y a mí lo que más me preocupa, que es lo que ha preocupado a la comunidad científica desde el inicio, es que se ven de manera conjunta los casos y que ese pequeño grupo que esté establecido, que es el que demanda el ingreso, porque hablamos de que un 70% cursa de manera más benigna y de ese un 40% ni se entera que tiene el virus. Pero hay un porcentaje que demanda atención hospitalaria, que si llega junto, empieza a saturar y a agotar. Y que si encima necesita de terapia intensiva, se ve lo que estamos viendo ahora, que es donde estamos sobre el 70% en las unidades de terapia intensiva y en algunas al 100%. Entonces, no podemos decir, hay que, y la población entiendo que todavía no está lo suficientemente comprometida y sensibilizada. No se le han dado las herramientas para tener el conocimiento de que estamos ante un virus, que no podemos vivir enclaustrados en una burbuja, pero que tenemos que aprender a respetarlo. No le podemos perder el respeto a ese virus. Y hay dos cosas que se están dando y que son muy preocupantes. Esa falta de cuidado, el cuidarme yo y cuidar a los demás, pero además están llegando muy tarde a buscar la atención. Es decir, las personas están llegando 7, 8 días después de tener muchos síntomas y no debe ser así. Entonces, yo creo que aquí están faltando muchas cosas. La respuesta con las pruebas, la comunicación a la gente. Oye, es complicado. Sí. Bueno, decir, usted como presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología, recibe los reportes de los neumólogos. Neumólogos que tienen que decidir, neumólogos que están recibiendo personas porque ellos están dentro de los que están dando asistencia directa a hacer esta una enfermedad, cuya sintomatología básica es la respiratoria. ¿Cuál es la situación que ellos les están reportando y cuál es su desespero desde los centros públicos y privados? La demanda extraordinaria y la poca capacidad de respuesta. En los que he observado están casi todos saturados. Hay uno de ellos que me dijo, ay, doctora, si yo me pongo malo, yo no sé dónde voy a ir. Yo estoy mucho, debe decir, mucho llamado también. Tengo muchos colegas desde, algunos ya lo han superado, pero tenemos muchos neumólogos que también han sido afectados por la COVID. Entonces, hay una saturación, se está agotando el recurso humano, no solo el neumólogo, porque tú sabes que todo es un equipo. Están las enfermeras y está todo el recurso humano que trabaja. Entonces, hay una demanda de la gente y eso está causando que hay lugares que ya no tienen espacio. A veces nos llamamos y tú tienes cama, tú tienes, hay cama en tu clínica, hay cama en tu hospital. Tenemos en esa red averiguando para poder hacer los traslados de personas que ameritan una atención hospitalaria. Porque, vuelvo y te repito, no todo el mundo amerita una atención hospitalaria. Pero eso no significa que no amerite una atención clínica. Porque muchas veces tú tienes que ir donde el médico para poder recibir la orientación y un chequeo. Y de que te diga, mira, haz esto. Yo no, yo soy opuesta a dar recetas en público. Es decir, así, no me gusta porque... ¿Por teléfono? No, no, no. No me gusta porque además hemos visto que muchas veces tú mencionas un medicamento y la gente va corriendo a comprarlo. Y yo soy opuesta a la automedicación porque esto es muy peligroso. Entonces, yo te digo, es necesario no esperar hasta el último momento para ir a consultar, a ver al médico, para que ese médico te evalúe y te dé las recomendaciones que haya que dar. ¿Cómo entiendes? Evidentemente no llegar peor. Exacto. Porque si tenemos fiebre o tenemos síntomas, no vamos al médico porque son leves. Entonces, tenemos la cultura de ir cuando ya estamos muy mal, pero cuando estamos muy mal quizás ya no haya tiempo. Entonces, es mejor ir, que nos hagan una tomografía, que nos hagan unas placas, que vean cómo están y nos digan, oye, tú estás bien, quédate en tu casa, toma esto y tranquilo. Yo quiero decir, y voy con los doctores, tanto con Mercado como con Careta Marís, que uno de los problemas para que nosotros estemos hablando de casi un colapso de una población que va subiendo y que preocupa, es las carencias de recursos en nuestro país. Entonces, podría ser impresionante que en República Dominicana solo tenemos 409 camas de cuidados intensivos para asistir, y estos son datos oficiales, yo no me los estoy inventando. El otro día, cuando publicaba los datos de la situación hospitalaria, había médicos que estaban llamando y discutiendo entre sí de dónde yo lo había sacado. Yo no le voy a decir mi fuente, eso yo lo reservo hasta el día que me muera. Pero lo que sí puedo decirles es que esta es una información de fuentes oficiales. Estamos hablando de 409 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales, habilitadas para el COVID, de las cuales, el sector público solo tiene 168 camas. Ustedes saben lo que es eso, 168 camas de intensivos. Tenemos 325 ventiladores, de los cuales el sector público solo tiene 163. Quiere decir que tenemos una carencia. El sector privado, incluso, es quien está proporcionando más camas de intensivos y más ventiladores que el mismo sector público. Y es importante que la gente entienda eso. Doctor Edgar Mercado, usted y yo aquí conversamos junto con Karen Tamarín mucho al inicio de la pandemia. Usted hablaba de las medidas. Hemos visto el descuido, hemos visto a la gente que salió en campaña electoral a carabanear. Hemos visto funcionarios públicos que lo hacían. Hemos visto a un telegente. ¿Qué usted ve en nuestro país y cuáles son las recomendaciones frente a la situación que en este momento estamos viviendo? Bueno, tal como tú decías, hemos visto desde el inicio, hemos estado orientando el manejo de la bioseguridad, de que las personas tienen que hacer conciencia de que esto es una epidemia, es una realidad, no se ha ido de nuestro país, está aquí. Tú acabas de mostrar unos datos muy interesantes que son del Instituto de Evaluación de la Salud, que se cargan de medir y evaluar lo que son las tendencias de los datos y proyecciones que nos dan los estados. Son datos oficiales que ellos lo van mostrando y vemos cómo la tendencia no es a disminuir. Tenemos que dar, los tenedores de decisiones en el área de salud, deben de tener medidas, es decir, para revertir esto, medidas más contundentes, como el caso, por ejemplo, de la cobertura, de la mascarilla, una mascarilla correcta, una aplicación correcta de la mascarilla. No cualquier pedazo de tela es una mascarilla, como lo hemos venido diciendo, que ahí tenemos mucho descuido en este manejo del sistema de la mascarilla. Una separación física real, aquí entendemos que separación física es simplemente no estar arriba de la otra persona. También que los protocolos sean sociabilizados con los individuos, es decir, con las personas en los centros de trabajo, en los hogares, en las personas también que nos visitan. Tenemos que tener todo ese tipo de cosas, porque a nivel de bioseguridad estamos fallando. Fíjate que estas curvas que tú estás mostrando del Instituto, presentan que a la larga vamos a tener una alta incidencia, tanto de mortalidad, que ellos estiman unas 6 mil y pico de tasa de mortalidad, hasta el primero de noviembre, estas proyecciones. Tenemos que ir revirtiéndolas, pero ¿cómo? Con conciencia de los tomadores de decisiones y con la ciudadanía que apoye estas decisiones, por el bien de su familia, por el bien de sus compañeros. Y es donde hemos venido haciendo conciencia, con el uso del agua y jabón, una mascarilla correcta, boca, nariz, no estar en lugares cerrados, en lugares con poca ventilación. Entonces, todas estas son las cosas que hemos venido hablando y que la ciudadanía debe empoderarse para sí, para poder ayudar, la parte estatal y también la parte comunitaria. Es lamentable, que estamos desde el inicio hablándolo y con las caravanas, con las marchas, vimos mucha imprudencia. Todavía vemos personas con una mascarilla en la barbilla, en la cargando de la oreja y eso es lamentable. Ahora es momento de que los políticos se engrandezcan, tomen medidas, es decir, llamen a sus partidarios y a sus seguidores a tomar ya convenimiento, a usar correctamente la mascarilla. Y la mascarilla ideal, vuelvo y repito y no me cansaré, la mascarilla correcta, no cualquier pedazo de tela, por favor. Y tú tienes unos datos ahí que lo pueden buscar en el centro, en el IMA, y van a ver, esa tendencia puede revertirse, pero necesita voluntad política y necesita voluntad de la ciudadanía también. Eva Tamariz, usted, bueno, usted también, estuvimos mirando desde el comienzo, ¿cuáles son, desde su punto de vista, las medidas más urgentes y, digamos, qué hay que reconsiderar en el escenario, digamos, público, en los decisores, en los que tienen que tomar decisiones, para que superemos esto mejor? Primero, los tomadores de decisiones tienen que tener un criterio técnico adecuado. ¿Qué ha faltado, criterio técnico? Porque no es posible que se haga una apertura de la movilidad, del tránsito público, sin establecer un orden con esto, porque no hay distanciamiento en los vehículos públicos, no hay ningún tipo de distanciamiento, o sea, hay hacinamiento en la movilidad. Eso es una. La otra parte es que en estos momentos hay una cantidad de automedicación con la ivermectrina. La doctora Acosta dijo algo muy importante, que yo soy también enemiga férrima del uso irracional de medicamentos, porque provoca, datos del 2016, a nivel mundial, ingresos hospitalarios hasta en un 37% a nivel mundial. En República Dominicana, como solo tenemos 30 epidemiólogos, según lo que dijo ayer el director de epidemiología en un programa de televisión, eso es un problema, porque no tenemos data de nada. ¿Cómo se puede crear las mejoras en un sistema de salud cuando no tenemos ninguna data de información para poder sacar información? Entonces, el consumo de ivermectrina es un consumo que tiene que ser prescrito por el facultativo, y encima de que tiene que ser prescrito por el facultativo, son dosis a muy baja la población, y hay prescriptores que tampoco en ocasiones saben lo que es el MSG, los microgramos, y cómo convertir de miligramos a microgramos, y cómo convertir de kilogramos a libras, o de libras a kilogramos, porque nosotros pesamos en libras. El que va a comprar a una farmacia este tipo de medicamento que no es de venta libre, ojo, que es un medicamento que es de prescripción médica, pero como todavía en nuestro país la normativa de los medicamentos de venta libre que existe, no está implementada de forma correcta, es un gran problema. Al margen de que están especulando en muchas farmacias con los precios, hasta en un 5.000% de aumento. Entonces, yo pienso que esto no es un asunto solamente de los tomadores de decisiones, esto es un asunto del colectivo, del Estado, del sector privado, del sector público, y de todos los involucrados, y los pacientes, y los ciudadanos, tienen que tomar en cuenta la disciplina, es más fácil vivir en una ciudad organizada que en una ciudad desorganizada. La doctora Ibelicia Costa fue parte del equipo de salud integrado por el electo presidente de la República, Luisa Binader. No sé, doctora, si usted va a estar en la comisión de transición, digamos, como en la parte de consultoría ya se definió cuál es la comisión, pero los equipos que trabajaron directamente con el candidato, ¿qué rol van a tener? De todas maneras, sabemos que su voz es relevante ahí, porque usted estuvo dentro del equipo, y me gustaría saber si ustedes han pensado ya, o se tiene proyectado, cómo va a haber un espacio de transición, si tiene algún conocimiento de cómo se va a trabajar la situación sanitaria, y cuáles eran, digamos, las grandes líneas que como candidato, o como proyecto político que estaba proponiéndose a la presidencia tenía, si de alguna manera podríamos esperar algún tipo de cambio en este sentido. Bueno, con muchas cosas. Lo primero que te voy a decir, que bueno, como bien has dicho, ayer ya el señor presidente electo dio la pincelada designando parte de las tres comisiones, los miembros de parte de las tres comisiones fundamentales. De estas comisiones se derivan otras, más técnica, más de trabajo, y en ese sentido se está caminando. Sin lugar a dudas, los próximos días son decisivos. Hay una, algo que yo quiero decir, y que para mí es fundamental, la integración en el aspecto de salud, del equipo de salud del presidente electo, tiene que ser fundamental ahora mismo en relación a la comunicación para la toma de decisiones con las autoridades. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de crisis sanitaria, una emergencia sanitaria, que hay que atender y que las medidas, el equipo del presidente Luis Abinader es un equipo fuerte y que conoce y que estuvo todo el tiempo haciendo recomendaciones que no se tomaron en cuenta. Y es el momento de incorporar ese gran equipo que tiene en salud para que las decisiones se empiecen a tomar en conjunto, porque no es posible que se tomen decisiones que puedan comprometer la ejecución del próximo gobierno. Es decir, tenemos un tema de salud que hay que atender de manera prioritaria. Ahora, la situación en sentido general tiene muchos frentes, ¿me entiendes? Es decir, incluso dentro del tema de salud, porque en salud hay que ir a fortalecer lo que es la capacidad de la atención, pero la vigilancia, él dice, a ver, a los aeropuertos, y el único aeropuerto que está haciendo ahora mismo control es el del Punta Cana. Ahora, aquí el aeropuerto de Santo Domingo no está tomando ni siquiera los datos de los que están ingresando. Es impresionante eso, sí. Es un riesgo, la manera en que se ha dado la descalada, ¿cómo le llaman? Oye, que descalabrada. Entonces, yo sí creo que el país tiene, no puede vivir en una burbuja, pero tenemos que ser responsables en el diseño y en la instrumentación de las medidas para que esa escalada sea lo más segura y lo menos traumática. Lo que pasa es que eso tenía un costo político que no se quiso sin. Entonces, ya es momento de que ahora empecemos a trabajar todos, que la gente sepa que no hay una varita mágica, que no se viene como una solución inmediata, que es un tiempo de muchos sacrificios. Pero los dos compañeros que tengo ahora en esta mañana contigo han hecho una descripción, cada uno en su área, que no tiene desperdicio. Es decir, hay que usar las medidas de protección recomendadas, ¿no? Que están descritas, que se han dicho. Lo otro es el compromiso de la gente a asumir. Porque es que no hay gobierno que lo pueda hacer todo solo, porque esta es una epidemia que nos afecta a todos. Pero creo que sí, desde la parte, desde la autoridad, ha faltado esa empatía, esa comunicación, esa búsqueda de acuerdos y de compromisos con las comunidades, con los clubes, con todo el mundo, señores, porque este es un problema que nos atañe a todos. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar duramente en ese sentido. Yo creo que queda bastante claro, doctora, y bueno, una de las cosas que voy a hacer, y ahora usted me ha dado la idea, es que como usted era parte de un equipo, Mario, de los cuales yo conozco, del equipo de salud que tenía Luis Abinader, que son los que ahora mismo, como presidente de la República electo, estarían, digamos, que esas propuestas que hicieron, se supone que van a ser tomadas en cuenta, pues que hablemos en algún momento con el equipo completo, sobre cuáles eran las propuestas que tenían, para que quede claro. Yo quisiera en estos días dedicar bastante espacio al tema de salud, porque la verdad que nos preocupan un poco los datos, cuando vemos cómo va creciendo. No quiere decir que llevemos pánico a la gente, pero a la gente hay que hablarle con la verdad, y yo creo que es una responsabilidad, y también vamos a estar cosechando, como le decía el director de la comisión designada por el Poder Ejecutivo, el doctor Baez, que ahora viene un incremento, es notable, claro, por las circunstancias que sean, alguna entraña, incluso una gran irresponsabilidad política, pero vamos a tener que afrontarlo para que salgamos lo mejor posible. Doctora, muchísimas gracias. A la doctora Tamariz y al doctor Edgar Mercado, gracias. Nosotros vamos a seguir comunicándonos, lamentablemente el tiempo manda, porque yo tengo el deseo, y creo que mucha gente, de seguir hablando con ustedes, pero ya estoy a las 50 de la mañana, solo me quedan unos minutos. Así que... Muchísimas gracias, doctor Edgar. Con usted tenemos que volver a hablar, porque una proporción importante de los dominicanos y dominicanas andan con mascarilla de tela, y eso vamos a hablar, porque se creen protegidos, pero la tela, usted mismo lo ha explicado, pero hay que volver una y otra vez para decírselo. Y a las mujeres que utilizan eso de moda también, combinan el vestido con la tela de la mascarilla. Muy bello, pero no le protejan. No, Daniel, así estaremos. A tu disposición. Muchísimas gracias. Muy honrada, voy a la pausa. Regreso de una vez. Regreso de una caja. Regreso de una masa en casa. 강оном.